hola mis queridos cómo están espero se encuentren súper bien y bueno en esta oportunidad voy a continuar con lo que es la técnica tapestry al parecer es algo que de alguna manera gusta ese tipo de proyectos por la facilidad que nos da sí de crear diferentes imágenes en nuestras prendas vamos a hacer un como se dice como un ejemplo si de forma circular y en este caso tengo 100 gramos de cada uno de estos colores si el tamaño de este hilo o lana es medio si o número 3 perdón es por creo que es voy a estar trabajando con esta aguja que es de 3.25 si es una de las agujas número 0 y algunos marcadores en caso de llegar a necesitarlos el patrón se los voy a dejar en la cajita de descripción si es totalmente gratuito es un patrón que encontré en pinterest como muchos de los patrones que utilizo esta vez no lo traigo físico físico sí pues porque créanme que imprimo muchas cosas a diario y después de hacer el proyecto eso queda volando entonces me da como pesar esas hojitas aunque estoy haciendo como un diario en donde los proyectos que voy trabajando voy como dejando reseña de todo lo que hago cortes los hilos que utilicé sí como como un pequeño diario pero también es cierto necesitamos ser un poquito amigables con el ambiente entonces yo les voy a estar mostrando si por cada fila de la que vamos a ir trabajando si en aumento y pues nada iniciemos en esta ocasión yo voy a trabajar el fondo de color azul si el gatito orgática si va a ser de color negro ya y necesitamos este color rosa sí para creo que es algo como el collar y este para la nariz sí que realmente son tres puntos o sea que no se preocupen si tienen menos de 100 gramos por ejemplo con estos dos porque necesitan solamente un par de puntos son como 20 puntos en total entre los dos o sea casi nada y el color azul que en este caso es el que más voy a utilizar porque es el fondo y el negro si son los colores que sí debemos tener suficiente como para poder trabajar yo aquí así como ustedes los ven si los he ubicado por eso también en parte no mostré los ovillos porque los tengo organizados de esta forma porque de esta forma las vamos a empezar a trabajar así es la forma en que yo los tengo ubicados yo los tengo en una cajita si yo hago el ovillo lo pongo en una caja después les mostraré sí como yo lo organizo para poder trabajar porque cuando estoy trabajando las mochilas que a veces necesitamos santos colores para que eso no se enrede o hasta en cualquier proyecto yo siempre tiendo a meterlos en una cajita y organizarlos sí para que ellos no se me no se me enrede bueno entonces vamos a iniciar este proyecto como tal vez están viendo en pantalla tiene una base de 34 puntos para el ancho o sea para que nos salga la imagen que estamos viendo ya sea 34 puntos significa 34 cadenas como mínimo ya pero entonces como les decía lo voy a trabajar en circular yo voy a hacer un total de 68 cadenas sí y porque 68 en este caso porque lo quiero duplicar para que el dibujo yo lo pueda ver en un solo panel porque si le pongo menos por ejemplo 50 o 40 yo tengo que girar el dibujo para poderlo ver sí pero es solo por eso entonces aquí vamos a buscar nuestro lado derecho sí vamos a hacer lo siguiente y vamos a ubicar nuestro nuestra primera cadenita sí ubicamos la primera cadenita y ahí vamos a hacer el cierre este cierre ajuste lo más que pueda sí porque recuerden que se nos cuenta como cadena y aquí mismo como nuestro primer punto vamos a realizar un punto bajo esta vez lo estoy trabajando con puntos bajos sí y aquí vamos a marcar para tener presente que es nuestro primer punto ya qué pasa con esta unión esta unión si recuerden no la pueden contar lo que aprieten si pueden prender la más porque no la pueden contar porque aquí me estarían quedando 69 puntos en total sí y esta vez no vamos a estar cerrando cada vuelta en cuando se trabaja punto medio punto alto si es necesario pero esta vez yo no lo voy a cerrar en esas vueltas voy a trabajar circular si circular sin cerrar como trabajando una mochila solamente que aquí no tengo base y la estoy creando y entonces continuamos vamos a hacer una vuelta completa de puntos bajos así para que nos quede como ese como el piso ya que aprovechen y verifican la cantidad de puntos que tienen bueno aquí ya como les decía este es este es el púntico de la unión así que después es esta después no de una vez está ahorita sí con una aguja lanera no lo que hace es ponerla por aquí entonces para que él quede recto si no se ve nota ahí pero es en la forma en la que yo lo hago entonces de aquí recuerden que este no es mi punto número 68 incluso los conté aquí no puedo hacer punto porque recuerda que había con 69 entonces yo empiezo ya a trabajar a partir de aquí si en este siguiente este es mi punto número uno lo voy a marcar como para que no se acostumbre creo que no lo voy a necesitar pero igual en esta vuelta ya voy a necesito incluir el color negro sí porque ya iniciando necesitamos trabajar pero entonces yo no lo voy a trabajar desde el punto número uno sino un poco más adelante y ya les muestro porque porque bueno hagámoslo de una vez cierto en este instante no está quedando de esta forma si 34 puntos por cada lado asumo yo que ahí hay 34 yo lo voy a empezar a trabajar digamos más o menos a esta altura ya para que el dibujo la unión me quede atrás y tratar de que el dibujo me quede de frente sí 100% tratar no estoy diciendo que así vaya a tratar porque entonces es posible que no me quede tan centrado sí pero si quiero dejar la unión que quede muy por fuera si de lo que pueda mostrar entonces para empezar a trabajar con el color negro si en muchas ocasiones se recomienda que se empiece a trabajar desde la vuelta anterior para que el ajuste pero no sé por qué me vuelto un poco testaruda con eso y pues normalmente no lo hago entonces tenemos nuestro color azul con el que estamos trabajando vean que yo tomo el negro porque recuerden hay que llevar una orden si se tomando el negro y lo voy a ubicar aquí detrás si hay detrásito dejen suficiente hilo aunque si están trabajando desde la vuelta anterior no dejen tanto hilo incluso hay cierta forma que hay que jalarlo para que él se guarde sí que también si voy a hacerlo más adelante entonces tengo mi color negro aquí lo voy a posicionar sobre mi trabajo si por ahora porque voy a hacer un par de puntos azules antes de y de esa forma yo apretó o ajustó el color negro hay dos formas de trabajar la técnica que es trabajando con este puntito de atrás y con esta hebrita de atrás o trabajando con las dos hebritas si esto ya es para cuestiones de cómo uno quiere que quede el dibujo sí como se vea el resultado final más que el dibujo normalmente se trabaja sí para que el que con esa textura en medio se trabaja con esta hebrita y se va llevando el color negro atrás continuamos sí de esta misma forma trabajando nuestros puntos bajos aquí creo que voy a hacer un total de 12 puntos si recuerden que este es el primero si uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho 9 11 12 aquí para mi punto número 12 no lo voy a cerrar sino que vamos a cerrar con el color negro y miren la textura que él va dejando aquí en el centro antes de empezar a trabajar con el color negro yo lo que voy a hacer es tirar un poco de él para esconderlo si vamos a tirar un poco el color negro que es lo que se haría pero no lo voy a hacer mucho porque necesito ajustarlo porque como les digo no lo empecé a trabajar desde acá si uno empieza a trabajar desde la vuelta anterior se puede hablar de forma que ya el que lo suficientemente ajustado y uno alcanza a tapar incluso si vamos a ver cómo es si se tira y se tira y se tira hasta que él se esconde si de esa forma digamos que aquí va a tener cuidado a la hora de trabajar pero pues la intención de poderles mostrar como continuo con mi color negro lo que se hace es soltar si es de color y como vean el negro está en esta posición si lo voy a traer tal cual como está y voy a realizar entonces el cierre de este punto de esta forma sí porque la importancia de la ubicación donde estén porque se debe traer desde acá desde acá sí para trabajar de esa forma no tienen enredo con los hilos porque si empiezan a trabajar girando esto girándolo girándolo para tener problemas si no sé no no es que no se pueda se puede pero va a ser un poco más difícil y bueno entonces de acuerdo al dibujo aquí yo debo hacer siete puntos bajos con este color negro sí así 2 3 por supuesto llevándome el color azul ahí en medio 4 5 6 y 7 el número 7 no lo voy a cerrar porque debo retomar con el color azul suelto este color si recuerde mi color azul estar delante está primero lo tomo tomó el color negro hacemos un poquito la tenta de pensamos un poquito y cerramos ya y ahí seguido yo les recomiendo que realicen de una vez su punto pero yo no lo puedo cerrar porque el siguiente es negro de nuevo entonces suelto este color azul sí y tomo el color negro que esté la posición que tiene ya lo retomo y cierro realizo mi siguiente punto negro de color negro de color negro si no lo puedo cerrar porque una vez más hago un cambio de color al color azul y hacemos el cambio tiramos un poquito y de nuevo comenzamos a trabajar y aquí ya hice un cambio de color punto por punto y así es como se ve la parte de atrás y si ustedes notan que era lo que decía en mi vídeo anterior si no lo han visto los invito a que vayan a verlo sí que es la opción cuando trabajamos esta puntada porque él se va tapando con todos los hilos si los hilos quedan totalmente guardados no se notan no se ven por la por la por la forma de la puntada es ajustada sí entonces aquí continúo trabajando debo hacer un total de 2 468 puntos de color azul aquí siempre me debo llevar el hilo sí por el medio si yo no quiero que se vea por este lado claro está si lo quieren pues no hay problema lo pueden dar por fuera e írselo llevando cada tanta cantidad de puntos pero lo ideal y casi siempre que no ve el punto va el color perdón los colores van por ese medio y vamos pensando es algo que también se me ha estado olvidando comentarles cuando se trabaja esta técnica estos hilos que tenemos acá en el centro lo ideal es hilos tensando para que no se que no queden arrugados y no nos queden las bombas por atrás entonces aquí ya llevo 2 4 6 1 más 7 1 más 8 no lo voy a cerrar porque tengo un punto ahí si suelto este y retomo con el color negro realizamos este punto no lo voy a cerrar y retomo con el color azul así hasta ahí aquí tengo 2 4 5 si puntos de color azul 1 2 3 4 y por último 5 no lo voy a cerrar suelto el azul tomamos el color negro y continuamos es solo un puntito de color negro lo suelto y retomo mi color azul si pensamos un poquito para ajustar ese punto y retomo y esto es lo que voy a obtener si esta técnica personalmente es de las que más me gusta es muy muy fácil de trabajar y aquí a diferencia si de la técnica que estábamos trabajando en el vídeo anterior aquí yo me debo llevar el hilo por todo el espacio porque estamos trabajando circular no es como en la otra que yo soltaba el hilo uno lo deja allí y al regresar si cuando uno giraba se llevaba el hilo de nuevo si esa es la diferencia en esta técnica nos tenemos que llevar todos los hilos con los que estemos trabajando si entonces yo aquí voy a finalizar la vuelta si y retomamos entonces para la fila número 2 la vuelta perdón la vuelta número 3 que no estoy contando la base y recuerden antes de ir pensando este hilo aunque así como estamos trabajando no hay problema yo lo puedo llevar hasta acá y al final pensarlo un poco y eso es algo importante debemos ir revisando esa tensión de ese hilo para que su proyecto les quede del mismo tamaño en muchas ocasiones estamos trabajando y cuando vamos a ver hay unas zonas un poco más ajustadas un poco más apretadas entonces debemos manejar una tensión muy ojalá muy pareja que por ejemplo en mi caso es muy normal que en ocasiones esté trabajando sí y ese hilo no sé la aguja ese día la mano como que no trabaja muy bien entonces en ocasiones como que no no me permite sí entonces esto es lo que yo hago yo hago la tensión del hilo y luego del proyecto sí y así me aseguro de que esté quedando de un tamaño parejo ok aquí ya estoy entonces en mi punto anterior por supuesto ya pasé en punto número uno y miren aquí sí como yo no estoy cerrando la vuelta cierto quedaría de esta forma aquí se muestran dos pero en realidad ya llevo tres vueltas sí por eso la importancia de marcarlo precisamente para poder saber dónde vamos aunque en este proyecto para mí va a ser muy fácil identificar porque yo siempre voy a tomar como referencia este punto de aquí independientemente de esto sí eso ya es como para centrar en caso tal y tener control de las vueltas porque tal vez en la parte de arriba necesitemos obviamente ya hacer el borde y necesitamos saber dónde terminar entonces siempre se recomienda marcar el punto número uno listo listo entonces ya terminé y miren no se ve el color negro pero no se nota tanto si ya le hice la tensión del hilo y del proyecto ya aquí voy a continuar entonces para mi vuelta número 2 yo tengo un total de 10 puntos de color negro sí como inician exactamente en el mismo lugar yo lo único que debo hacer es lo siguiente si tengo aquí mi último punto suelto el color azul retomo con el color negro ejerciendo cierta presión y aquí lo importante de haber ya hecho la tensión porque después de que empecemos a trabajar ya va a ser difícil esconder ese hilo si nos quedó por acá que se está viendo si hablamos un poquito a este y realizamos entonces los 10 puntos puntos 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 7 7 8 9 9 y por último 10 9 y por último 10 parejo que será otra cosa que les mostraba en el vídeo anterior cuando se trabaja circular podemos trabajar exactamente el punto encima del otro o sea que el dibujo nos va a quedar tal cual como tenemos en el patrón si no se van a ver esas mezquitas no se van a por él es por la forma en la que se trabaja y retomamos aquí recuerden haber hecho la atención revisar que no se les esté bien ese color azul o el color que ustedes estén trabajando y continuamos aquí yo debo hacer un total de 12 puntos de color azul y 12 si recuerden manejando la atención hacemos el cambio de color y realizamos nuestro punto que tengo uno solo suelto de nuevo y retomo con mi color azul una pequeña atención de este lado sí y voy a realizar mi punto entonces el color azul para cerrar sí y continuo aquí ya finalice entonces lo que voy a trabajar con el color negro no es encima por eso se ve así si ustedes ven el dibujo no es encima es es al ladito bueno entonces aquí ya me encuentro si antes de iniciar aquí no he hecho el alar el poco pero miren si uno ala mucho puede pasar esto cierto entonces por eso les recomiendo que tengan cuidado con la atención ya entonces aquí para mi vuelta número 3 del patrón y número 4 si 1 2 3 4 de todo el proyecto si voy a realizar entonces de nuevo cambio de color y aquí voy a realizar un total de 10 puntos de color negro de nuevo que mi punto número 10 no lo voy a cerrar soltamos el color ahí donde está y tomamos desde atrás el color azul se me fue una se me fue una un hebrito de otro color si al un poco el negro y continúo trabajando aquí voy a hacer tres puntos de color azul si suelto el azul retomo con el negro revisando revisando y aquí voy a realizar un total de siete puntos de color negro 2 3 4 5 6 6 y por último 7 si antes de cerrar tensionamos un poco soltamos y retomamos con el color azul hay algo que yo hago normalmente y es manejarle la tensión del hilo si llevándomelo ahí si como teniéndolo allí con este dedo precisamente para no al final tal vez si uno no se acuerda de tener que tensionarlo si entonces también es una forma de trabajar aquí no voy a cerrar porque es un solo punto de color azul tomamos el color negro de nuevo y vamos a hacer un punto de color negro no más si lo soltamos ahí donde está y tomamos desde atrás nuestro color azul sí y continuamos y aquí he finalizado lo que es la vuelta para este esta vuelta ya lo demás es de color azul y así es como va dando ya forma a mí mi dibujo tensión un poco no mucho si ustedes ven miren que aquí lo tensione mucho entonces dice nota y ahí me quedo ajustado ese punto entonces como tengo tengo tiempo si lo puedo hablar un poco exacto para que no me quede si ajustado ajustado y continuo y continuo en todo lo que les digo así me puedo llevar este hilo de esta forma porque hay personas que lo trabajan así sino que como yo agarro el hilo de esta forma si como yo lo agarro de esta forma se me es difícil estarlo como tensionando sin tener un agarre si lo hacen como así entonces van trabajando no para mí si recuerden que cada quien busca la forma más cómoda de trabajar entonces yo tensiono con este dedo el hilo y aquí con este voy llevando el control si y me sostengo a la vez ya y también cambié la forma de coger la aguja si porque se hace este proyecto normalmente cuando son proyectos con otro tipo de puntada yo lo tomo la aguja si de esta forma ya de esta forma pero cuando estoy trabajando punto abajo si me siento más cómoda haciéndolo así porque también puedo tener manejar una tensión ya ese tipo de actividades de alguna manera vemos muchas formas de coger la aguja el hilo si pero realmente esa es la que más se ajusta no tanto la necesidad sin mala acomodidad ya bueno aquí ya voy a iniciar entonces mi cuarta sueldo de color y retomo esta vueltita va a ser muy fácil aquí son un total de 22 puntos si de color negro y finalizamos la vuelta con azul esta esta es facilita no hay que hacer cambio de color sino dos veces estiró de una vez y aquí tengo entonces 23 puntos finalizamos entonces la vuelta cambiando de color si y continuando recuerden haber hecho ya la tensión del hilo azul revisar que no se vea por la parte de atrás y continuamos entonces finalicemos esta vuelta y nos vemos para el inicio entonces voy a continuar voy a continuar perdón con nuestro patrón en la vuelta ya número 5 aunque ah no 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 miento nos vamos a ver aquí aquí en el inicio pero en todo el inicio y la vuelta no el patrón porque vamos a necesitamos anexar el siguiente color si ya para nuestra vuelta número 5 del patrón ya necesitamos el color rosa entonces nos vemos ahí al iniciar nuestro punto número 1 ok estamos entonces aquí para iniciar entonces la siguiente vuelta y necesitamos el otro color en este caso el color rosa que lo tengo aquí mal ubicadito pero es así rosa porque necesitamos un par de puntos de color rosa este colorcito nos va a acompañar como unas 4 o 5 vueltas y entonces hago lo mismo que hice en la vuelta anterior recuerden aquí tengo mi azul con el que vengo trabajando aquí está el negro y voy a posicionar entonces mi color rosa recuerden que en la posición que vengan trayendo desde acá esa es la posición en la que se va a trabajar para que no tengan problema voy a posicionar el azul allí lo voy a ajustar aquí mientras lo puedo dejar estabilizar sí y voy a hacer mi punto debo retirar esto sí aquí voy a cerrar mi punto normal no lo había cerrado sí y aquí entonces sigue mi punto número 1 sí ahí está el negro rosado y hago mi punto normalito 1 y 2 aquí lo voy a marcar de nuevo para efectos de no tener problemas sí y voy jalando sí ahí está continuamos entonces trabajando hasta llegar a nuestro gatico 2 y 3 no es obligatorio que esto quede pues parejo perfecto pero siempre y cuando puedan llevar los hilos organizados el trabajo se va a hacer mucho más fácil sí como les digo ese es mi caso aquí pero normalmente uno debe llevarse el hilo a veces desde el inicio para que no cambie el tamaño porque a medida que vamos agregando hilos va a cambiar el tamaño de la puntada normalmente siempre se hace desde el punto número 1 pero como yo esos hilos solamente lo necesito ahí el naranja sólo necesitamos en dos vueltas no más este rosado lo necesitamos en cinco vueltas pero para lo que yo necesito creo que no tengo ningún problema en llevármelo sí en esta etapa del proyecto sí pero eso es lo importante si vamos a trabajar varios colores lo importante es llevárselo desde el inicio para que la como se dice esto lo que hace esto no se vuelva rígido en ciertas partes y en otras no pero aquí no realmente no me importa entonces continúo y voy haciendo la tensión y si ustedes notan también ya se empieza con el otro hilo sí a quedar más gordito y por eso ya me toca ajustar un poco más sí y continúo entonces aquí no aquí no debo cerrar y vamos a trabajar entonces nuestra vuelta número 5 en donde vamos a hacer 7 puntos de color negro si soltamos este azul tal cual donde está y retomamos con el negro en la mitad donde esté sí y ahí retomamos con el negro ahora atención y este voy a aprovechar entonces para ajustarlo ya este rosa para guardarlo y ahí quedó guardado el rostro normalmente recuerden se toma ese color desde mucho antes para que ajuste más porque puede ser muy fácil que ese punto se le salga si lo ponen muy corto no estoy aplicando lo que estoy diciendo pero digamos que aquí no tengo ese problema porque esto no va a estirar para nada si esto va a estar estático en una pared posiblemente entonces aquí voy a realizar 7 puntos si de color negro como les decía 2 3 no se me fue por otro lado 3 4 5 5 y 7 entonces como ya notaron se está notando el azul por supuesto lo que debo hacer es halar sí halar y aquí también el rosado alcanzó querer verse ver también deben estirarlo sí y ahí está si se ve alguna pintica por la parte de atrás no hay problema sí realmente no es algo grave aquí entonces tenemos nuestros 7 puntos de color negro voy a soltar el color negro por supuesto teniendo en cuenta que el color azul es el primero ya retomo con mi color azul estiré este negro y el rosa sí aunque este negro está quedando grandote vestir un poquito más si hay para ajustar y realiza entonces tres puntos de color azul 2 oh no 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 espérame aquí es rosa estoy con el azul tengo una obsesión con el color azul aquí estoy con mi negro normal hasta ahí todo bien me disculpa no es negro es rosa sí y continuamos con el rosa son dos de color rosa suelto el negro donde está y tomo mi rosa sí desde atrás desde el ovillo sí y hago lo siguiente mi punto hasta allí todo normal y realiza mis dos puntos de color rosa aquí también está notando porque lo deje como muy flojo lo ajuste un poco más aunque toca tener cuidado con la atención porque si mira se les puede encocar esto si hago dos ya tengo el segundo lo suelto debo tener presente de dónde están los hilos tomo el color desde acá que está en el medio lo subo y continúo trabajando si ahí estira esto un poquito antes de continuar estiramos el azul y continuamos trabajando aquí debo llegar hasta el punto número 24 son un total de 5, 10, 13, 14 puntos de color negro si 1 2 3 4 y 1 más 14 antes de cerrar por supuesto si ustedes ven hay que estirarlo entonces lo toman desde acá y estiran un poco al igual el rosa si y lo acomodo lo ajusta el al ajustarlo si el va a tapar un poco más de esta forma si y ahí vamos entonces creando nuestro dibujo suelto el color negro y retomo con mi color azul si de nuevo la tensión en ambos colores y continuamos trabajando terminamos la vuelta y retomamos entonces para la vuelta número 6 del patrón y número 7 del proyecto si aquí